Volvemos al torneo descentralizado y después de bastante tiempo el conjunto de Melgar vuelve al estadio de la UNSA Hoy vamos a saber qué siente el hincha sobre la convocatoria de José Carvalho Y a quién más convocaría del conjunto de Melgar Te digas a Moquegua y apareciste en la UNSA No, no, siempre, sino que yo de viaje y yo siempre soy Melgar, no, no, no tengo tiempo de cambiarme la camiseta Aguata, ¿qué, qué, qué? Yo siempre soy Melgar ¿Y la vocal? Es que esa es mi ropa de viaje, hermano Ah, es para viajar, aclaremos ¿A qué jugador más de Melgar convocamos a la selección, aparte de Carvalho, para este partido con Bolivia? El único que destacaba y sobresalía era fuera de este Carvalho No hay mesa cuadra No, el torito actualmente pues tiene aquí abajo No nacionalizamos a Vicosmo No, es que le vengo Nada con el Tata Reyes ¿La camiseta de quién tienes? De Argentina ¿De quién tienes la camiseta? De... Melgar ¿De quién tienes la camiseta? Tiro Carvalho, arquero de Melgar, ¿debería tapar en Bolivia? Ah, claro De hecho Sería un orgullo para el hincha de Melgar y para Melgar, ¿no? ¿A quién más convocarías a la selección? Al Torito Al Torito Y dime la verdad, ¿a qué jugador vienes a ver? Al Torito Al Torito también Pero no juega el Torito Puedes hiriéndose Porque está lesionada A Ober Ay, a Ober Tampoco, está expulsado Ya acabo de descubrir quién es la salada Ojalá que no se lesione Carvalho ¿A quién estabas llamando? A mi hermana Porque no viene y le estamos esperando para entrar ¿Cuántos años tiene la hermana? Un día es mayor Tres mamá de ella Mejor cambiamos de tema ¿Y a qué tribuna vas a ir hoy? Oriente Oriente Y no te paltea con tanto mañosazo No sé, venir con ese polito Ay, no, es que... ¿Hace calor? Sí, hace calor ¿Y a quién más convocamos? Víctor Balta Víctor Balta Ajá, Balta Ya sé, ya sé por quién viene también Te gusta, Víctor Ah, es mi tío Víctor Balta Ah, es su tío Víctor Balta ¿Sí? ¿En serio? Sí Ah, con razón Pues acá no vale tema de familia, ¿no? Ahora tú me dices que eres prima de Macuto Vilca Y también lo pico No, no, no Solo de Balta A Contreras también ¿También a Contreras? ¿También familiar tuyo? No, está haciendo bien las cosas Se la merece Mira, también Manuel Contreras Otro nombre Chicas, muchas gracias ¿Cuánto van a Melgar? 2-0 2-0 Mira, te dije, ves, los mañosos Ahí está bien ¿Te gusta el polo? Mira, viene Zapazo todavía ¡Vamos, Melgar! Matador, Matador Si todo estuviera mejor Matador, Matador ¿A dónde vas, Matador? Matador Oh, yeah Matador, Matador No, 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 no Encontre la cuarta fecha de la primera ropa de la Serie E que se puede despegar, pero si se corre hoy.